Hola Os preguntaréis Malphite en la jungla Si señor Malphite en la jungla No os podéis llegar a creer Lo absurdo que puede llegar a ser Malphite Full AP en la jungla Es un personaje muy sencillo De usar Uy Muy sencillo de usar Y luego hace un daño Tremendo No voy a hablar mucho en esta partida Porque tengo la garganta un poco Irritada Vale Vamos a ir con electrocutar Con el que te hace que La R se tenga más o menos Cooldown y luego con brujería ¿Vale? El que te da velocidad de movimiento Cuando usas la R Y el de cooldown El personaje a ver Tiene sus pros y sus contras ¿No? La gran contra de este personaje Es el early No tiene un ganqueo decente en early Farmea dentro de lo que cabe lentito Y luego depende mucho De que Tus líneas No la líen mucho Teniendo eso en cuenta Vamos a intentar Hacer algo en esta partida A ver si me hacen un hard pull Y si encima no me hacen un hard pull A ver si me hacen un hard pull A ver si me hacen un hard pull Se ha enrollado No podemos perder mucho tiempo Vamos a hacernos simplemente La ruta de la jungla La ruta de toda la vida Tenemos que tener un poquito De cuidado con Grace Porque nos puede invadir Yo me invadiría Si hubiese un malfite En la jungla enemiga Ya hemos gastado las dos pociones Ojo con eso Vamos a esperar unos segundillos Que venga la barrera Vale, la barrera Siempre podemos jugar con ella Porque nos da bastante defensa Y luego pues parece una tontería Pero Ese extra de vida También viene bien Vale, vamos a hacernos la jungla Lo que sí que me gusta Es que tenemos un hurgo Del equipo Aquí hay dos opciones O es el puto amo O es un inútil Nunca hay nada de intermedios ¿Sabes? Por desgracia Funciona de una manera Un tanto rara Nos vamos a volver a subirla Y aquí sí que vamos a tener Ahora cuidado Vale, míralo hasta aquí Buah, me va a matar el tío No No ¿Serios, tío? ¿Serios? ¿He in... ¿He in nexus? ¿Eh? Madre mía, tío Estas son las cosas Que a mí me fascinan Del LOL, tío Se ha metido hasta la base Y mi equipo Le ha fugado la polla, tío Pues ojalá muera, tío Qué barbaridad, tío A ver, lo bueno es que Estamos farmeando más que él Pero me ha mosqueado mucho Que no me ayuden, tío Es que siempre la misma historia Y después se quejan De que yo no gankeo, tío Lo bueno es que le he quitado el rojo Eso sí que le ha dolido Pero bueno No sé hasta qué punto Merece la pena Haber cogido el rojo Y haber muerto A cambio No le voy a decir nada Y ya está, tío Ya lo pillaré Es lo que os decía Que tenemos que tener cuidado Vale, me voy a comprar las botas No me va a dar por culo A ver si se muere Me alegro Le podría haber ido a ayudar Claro que sí Pero no me da la gana, tío No me da la gana por culo Y ahora me voy a farmear su línea En dos cojones Emma, podríamos hasta matar a la A la Kylie Con un poco de suerte Tenemos Vale, ha gastado flash No hacemos la jungla De nuevo Da igual, tío Que les señales que vengan a ayudar Es que nunca ayudan, tío Nunca Es muy raro que haya una línea Que esté pendiente, tío Pero es muy raro, eh Y después Que no se te ocurra A ti meterte en la jungla del rival Vamos Que te viene todo el mundo Pero todo el mundo, eh Todas las líneas van a partir Vamos Lo mismo que ha ocurrido ahora Pero al revés Y eso es algo que tienes que intentar aguantar Porque tiltea mucho, tío O sea, que te invadan la jungla Que señales que ayuden Y que te ignoren, tío Eso tiltea muchísimo Pero bueno, que el grave ese ya lo va a pagar Ya te digo yo que lo va a pagar Caro de más Vale, me voy a ir a por el azul Ese me lo hago ¿Me viene a ayudar? ¿Alguien va a venir? ¿Hola? Vale, no está No te vas Eso de puta Que tengo que estar Vale, me voy a morir Por culo Puta mierda de remetido, tío Pero es que estoy muy tiltea Estoy bastante tiltea Pero bueno, por lo menos esta vez Hemos tenido toda la suerte Que Thresh ha venido a ayudar Vale 700 de oro Vamos a intentar A ver si podemos pillar Urgo va ganando en farmeo La del medio va ganando en farmeo El de abajo va ganando en farmeo Así que puede ser que prometa Que la partida prometa A ver si no vuelve a venir por aquí Claro, es que el jungle sabe Que mi equipo no va a venir Por lo menos la zona de arriba No, es que no vuelve a venir por aquí Vale, en 26 segundos tenemos R Tenemos que empezar a gastar la R, creo que voy a ir para abajo La primera la voy a gastar abajo Puede ser que vaya al medio el Grey La gran puta, es que te voy a humillar cabrón Le tenía ganas, eh Vale, me voy a hacer esto Le tenía unas ganas especiales a ese Grey Así que me parece muy bien que haya muerto Pero vamos, a ese lo que le queda ahora es morir constantemente En cuanto tenga el ítem de jungla Que va a ser en breves Me voy a pillar Voy a ayudarle Vale, voy a gastar el S.M.I.E. aquí, eh Vale, lo vamos a dejar aquí Voy a pillarme botas y ítem de jungla Esto por aquí Vale, ahora ya podríamos empezar a meternos un poco más en la jungla del Grey Ahora cada vez que tengamos R Es que claro, también quiero conseguir las cargas Tengo la carga de Akali y la de Grey Así que eso me hace también ir a la línea de bot Lo que pasa es que la Akali esa es bastante malilla, la verdad Voy a ver si puedo ir y si no voy a ir para abajo Joder, hago la 3.40 por aquí y me meto para abajo ¿Qué te crees? ¿Que voy a ir a por la Kali? La de Basclara Vamos, que te humillo ahí Voy a ver si puedo pillar algo de farmeo por aquí Venga, voy Voy, 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 voy Vale No es malo Me lleva asistencia Ya solamente me falta el single, eh Solo me falta el single Ay, al final no me lleva ni asistencia, tío De la, de la Jinx Bueno, dentro de lo que cabe la Jinx es sencillo, eh Es fácil de matar Tampoco re Que bien, tío Es que, es que le voy a quitar el rojo Fíjate lo que te digo Bueno, voy a matar a estos dos y le voy a quitar el rojo Sí, se lo voy a quitar Tranquilamente, además Que venga, que venga Vale Oh, si no te has hecho nada Voy, 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 voy Voy, 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 voy Buah, chaval Vale, vale, vale Me ha ayudado Joder, tío Entre este Y tú Me señala Que has fallado toda, eh Me señala, eh Vale, tenemos que hacernos la jungla rápidamente Y nos volverá la R otra vez Seguramente me habrá quitado el rojo Ah, pues no Que bien Que bien Que bien Tengo un montón de oro, eh Pero un montón de oro Es probable que el Graves vaya por Urg Bueno, que sería un poco arriesgado Y para, a por Urg Voy a intentar meterme un poquito en su jungla A ver si nos encontramos algo de, algo de premio Mmm, que limpito tiene la jungla Buah, chaval No hay tiempo de meterle una Q, tío Mira que es fácil, tío Uno a un lado y otro al otro, macho Un poco era difícil, vaya Buah, me he quedado a las puertas, tío Me he quedado a nadie menos Uff, marca lo que pega Tiene esto en la boca, eh El single de ese no es muy bueno, eh A ver, R el 7 Esa, baby Wow Se han palmado, tío Qué mal, qué suerte Más lucky Qué suerte han tenido ahí, tío No vea qué peina yo tengo Me hace falta un peladillo ya, eh Me hace falta un peladillo Madre mía, de morir un poco ahí, eh El Lucian dice que tiene que morir también, que no va a morir solo su equipo Vale, voy a ver Si puedo meterle En el rojo Wow va, a ver, aquí hay que tener un poquito de cuidado voy a pillar un poquito de vida y ojo con la Kali bien, 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 ya os digo tío, es simplemente tenéis R, bala, gastáis, kill y así sin más vamos a ver, yo creo que en lo que me voy cargando la R me da tiempo de ir al medio 9 segundos, 8 no tío, lo siento a ver, puede ser que el Grave venga para acá le tengo que hundir, tío, en la miseria o sea, tiene que saber quién es el que manda en este videojuego yo creo que así se le va a quedar claro me han tenido una buena castaña la pregunta es, le dejo el se lo voy a dejar, tío pero por el miedo al Teal, ¿sabes? no porque se lo merezca realmente ¿qué me falta, tío? ¿me sigue faltando Jinx? no me lo puedo creer me sigue faltando matar a Jinx ¿qué cojones, tío? ahora mismo lo mato, vamos en cuanto os vuelva de la base me voy a pillar un poquito de AP por aquí y otro poquito por aquí y ahora en cuanto lo vea aparecer explota además tengo flash, o sea que es casi imposible que se escape al menos que tenga bastante reflejo y pueda esquivar mi R, claro vamos a ver vamos a ver vamos a ver grave a ti, ¿quién cojones te ha dado permiso? ¿eh? wow, con toda la boca es que no sé qué es la daba permiso para estar ahí es que lo pienso humillar, tío por darme por culo por el principio, tío lo voy a reventar no le voy a dejar hacer nada, tío se va a tener que comprar defensa mágica así me gusta no me va a quedar de otra y aunque tenga defensa mágica lo pienso seguir reventando todas mis R van ahí para él ¿qué? ¿a quién se le ocurre, tío? tocarme los cofones tranquilo que yo siempre estoy sin meterme con nadie a ver, a ver, a ver, a ver oh, tío oh, tío, es que sé que quiero matar a Jim pero es que acá le iba a ir tan concentrada, tío oh, tío excuse moi ala, pues ya tengo mis 5 carguitas ya tengo mis 5 carguitas vale, el azul enemigo sale ya y volvemos a tener en 10 segunditos boom lo malo es que ahora no puedo hacer nada los pequeños inconvenientes de la vida vale, pues ya tengo vendo esto vendo esto y me pillo doble de esto no sé si ya la habéis visto igual que yo pero creo que ha explotado un poco, ¿eh? la jeans poquito en cuanto los coreanos sepan lo que revienta esto, tío lo empezarán a utilizar ya 27 30 69 30 No sé, jee jeans Parece una bola de piel La pequeña jeans Mujeres jeans Bien, bien, bien Dulce jeans Parece una bola de piel No tenía la F He intentado meterle en el en Mike No, tío, lo metes, coño De todas maneras, el Lissandra ha hecho muy buen Ha pillado muy bien, eh Tío, ¿hay algo más humillante que Malphite te mate con la ulti? Que salgas y que te vuelva a matar con la ulti? Espérate Yo creo que no hay nada más humillante que eso A ver si viene... A ver si sale grave Yo creo que no Es una de las cosas más humillantes, eh Es que este personaje es demasiado bueno, tío Pues nada, tío Esto es lo que ocurre cuando le tocas los cojones a Malphite en la jungla Que tú me tocas los cojones Pero es que es puto humillo, tío Eso sí Se queda uno de aquí para abajo como... Muy tranquilo, ¿no? Bastante tranquilo, además Vamos a darle uno a Lissandra Que creo que se le ha ganado, la verdad Ha jugado bastante bien Hola, soy el cejas Hola, soy el cejas Joder, que montón de cosas, ¿no? Pues... Platinito 2, 44 puntos No sé si me va a dar tiempo a conseguir diamante, pero bueno Aquí tenéis, tío Pillaros a Malphite a pez porque es que... It's GG Hasta luego, señores Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa